Comienzo oficial de clases en la Ciudad de Buenos Aires para la tercera semana de febrero. Comienzo que, bueno, el anuncio decía, bueno, ya está, a las pocas horas, no pasó ni un día. Ya desde algunos gremios, desde UTE, desde ADEMI, dijeron, no están dadas las condiciones. Y en realidad, a medida que pasaron los días es, no vamos a empezar, porque las escuelas están en las mismas situaciones o en las mismas condiciones que el final de 2020. Sí, hablan de política criminal, hablan de fantasía, que es un cuadro fantasioso, que no están dadas las condiciones para los docentes para la vuelta a clases segura. Esto es lo que dicen los gremios y básicamente dijeron retención de actividad, no vamos a ir a dar clases. Bueno, estamos con Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que vamos a charlar unos minutos con ella. El argumento de los gremios es, Acuña, que no están dadas las condiciones, que con la situación de las escuelas a nivel edilicio, infraestructura, del final del año 2020, las clases no pueden comenzar de manera presencial. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Bueno, en primer lugar que nosotros venimos trabajando esta propuesta, como les contábamos la semana pasada, que es una propuesta que elaboramos junto a docentes, junto a directivos, con más de 7.000 docentes que participaron en este proceso durante meses del año pasado, con especialistas de educación, con EGES especializadas, con quienes venimos hablando de cómo es una escuela con distancia social. Esta propuesta que vamos a seguir mejorando los protocolos, por supuesto, porque seguimos en diálogo con todos los sindicatos y todos los actores de la comunidad educativa, porque son todos los que tienen que dar su opinión y hablar. La semana pasada, por ejemplo, hemos dialogado con más de 2.000 familias que también están opinando, mirando, dando su visión. Las próximas semanas vamos a empezar procesos participativos con estudiantes y con niños y niñas de la ciudad, porque queremos que ellos también nos hablen de cómo organizar una escuela con distanciamiento social desde su propia perspectiva. Esta propuesta, que es una propuesta posible, es una propuesta cuidada, la hemos diseñado en función de la realidad actual de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso hemos hecho una propuesta que apunta a la máxima presencialidad posible, apuntando un mínimo de jornada simple. Si yo hubiese querido la máxima, por supuesto, hubiésemos planteado ir a un esquema de jornada completa, con comedor, con todas las actividades de jornada extendida, pero eso no es posible. Lo que es posible es este protocolo que hemos presentado, que habla de la máxima presencialidad posible, apuntando a una jornada simple, empezando por prioridad con los chicos más chicos. Esta realidad contempla los edificios actuales, la forma de organización... ¿Sabe qué cabría preguntarse? Ahí se nos interrumpió. No sé si nos escucha usted, Acuña. Me parece que no. Yo digo, la pregunta para Acuña era la siguiente. Si al final, porque hubo un mes y medio a nivel presencial, más o menos, un mes y medio, dos meses en algunas escuelas acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y en ese tiempo, la presencialidad eran dos veces, tres veces por semana, con un nivel de contagios parecido o inferior al que tenemos ahora. Desde la Ciudad de Buenos Aires el anuncio es, todos los días, cuatro horas como mínimo. Es, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora se podría ir todos los días, cuatro horas por día, cuando al final del año pasado se asistía solamente dos veces por semana? ¿No? Sería una pregunta que quizás podrían responder, digo, pensando un poco en los argumentos que en este momento están dando los gremios para decir, no, vamos a arrancar. Una postura, lamentablemente, en algunos casos, que no tiene demasiado argumento en algún punto. Porque en realidad, a ver, es como el no primero, y después vamos a ver, vamos a charlar, no. Quizás el camino debería ser inverso. Vamos a sentarnos ahora, que faltan tres semanas o falta un mes. Es extraño pensar que, claro, durante todo el año pasado no hubo momento para plantearse esta posibilidad de la vuelta a clases presenciales y en todo caso de, digamos, adaptar las escuelas, si es que es un problema el tema del espacio. Bueno, hubo tiempo, ¿no? Hubo más de ocho meses de tiempo. Sí, ahí la recuperamos, me parece, a la Ministra Acuña. Ministra, yo lo que planteaba recién, no sé si escuchó lo que yo formulaba. Yo escuchaba perfecto. Eso, ¿no? Digo, ¿por qué si el año pasado terminamos con un nivel de contagios, creo que era inferior incluso al que tenemos ahora en la Ciudad de Buenos Aires, con presencialidad dos veces por semana, tres veces en algunos casos, y ahora, habiendo más casos, la presencialidad sería total o semi-total, por lo menos de cuatro horas. ¿Cómo lo explican ustedes a esto? Mira, esto que yo les estaba diciendo, creo que ustedes no me escucharon, que esta propuesta que hemos hecho es una propuesta posible, diseñada de acuerdo a las características de los edificios escolares de la ciudad y de acuerdo también a las situaciones epidemiológicas. ¿Por qué es distinto del año pasado? Porque todos hemos aprendido. Hemos aprendido en la ciudad, hemos aprendido en el país, hemos aprendido en el mundo. Sí. El año pasado estábamos en una instancia donde no había otras condiciones, o el gobierno nacional no quería la presencialidad, y hoy entienden que es posible y es necesaria. Eso es. Porque todos fuimos aprendiendo en función de la evidencia que va surgiendo, no solo a nivel internacional, sino de la evidencia científica, de la propia ciudad, de la propia Argentina que hemos ido elaborando. Tanto de la necesidad de los chicos en su presencialidad, por el daño que les ha generado en términos de los aprendizajes, en términos de su salud integral, salud psíquica y física, como en términos de la necesidad de recuperar aprendizajes. La situación epidemiológica es distinta también, porque hoy lo que se está mirando, si bien tenemos una curva que estaba de vuelta ascendiendo, cambió el grupo etario. Lo que estamos mirando es que el nivel de complicación de las camas, o sea, de ocupación de las camas hospitalarias, no es como el año pasado. O sea, se empiezan a hacer análisis más integrales, conociendo un poco más la evolución de este virus, en función de lo que pasó acá y de lo que está pasando en el mundo. Por eso es que esta situación epidemiológica actual nos permite esta propuesta, que como les decía antes, no es la propuesta que nosotros hubiésemos querido, poder volver a la jornada completa, a que los chicos puedan comer en el comedor escolar, que puedan estar todos los grupos juntos. Bueno, eso no es posible hoy. Lo que estamos planteando es lo posible. Si acuesta a buscar la máxima presencialidad posible, priorizando a los grupos más chicos, con menor autonomía, y buscando que sea una jornada simple, todos los días, para todos los chicos. Tenemos la mayoría... Sí, perdón, Acuña. Teniendo en cuenta que faltan tres semanas, ¿no? Y tres semanas para el primer comienzo, el primer grupo, después una semana más. Es un tiempo para charlar, para sentarse, para conversar, para tratar de acercar posiciones. ¿Cómo ve hoy el diálogo? Por lo menos con UTE y con ADEMIS, que son los gremios que parecen en este momento tener como posturas más férreas y menos flexibles. El hecho es importante, me parece, para ustedes que nos miren mucho las familias, transmitir la tranquilidad de que en la ciudad de Buenos Aires las clases van a comenzar. Y la mayoría de los docentes quieren volver a las aulas, quieren volver a estar con sus estudiantes, dando clases presenciales. Estos dos gremios que vos mencionás representan el 3% y el 15% de los docentes, nada más. Y que representan quiere decir que están afiliados, que representan no necesariamente significa que van a tomar una medida de fuerza, porque lo que están anunciando es un paro, que lo llaman de otra manera, pero es un paro. Retener actividades es hacer paro, es dejar a los chicos sin clases. Entonces, la mayoría de los docentes no están con esa postura. Nosotros venimos hablando, como lo hicimos siempre, en las últimas dos semanas hemos tenido dos reuniones, esta semana van a ser convocados de vuelta, y vamos a rechamarlos todos los días si hace falta. No a esos dos, a los 17 sindicatos, que son los que representan a la totalidad de los trabajadores de la ciudad de Buenos Aires. A medida del 40% de los educadores que son los que están afiliados. Entonces, con ellos vamos a seguir dialogando. Vamos a seguir dialogando con las familias, como hicimos la semana pasada, que tuvimos un encuentro donde participaron más de 2.000 familias en un proceso participativo que abrimos el año pasado, en el que participaron más de 7.000 docentes. Vamos a seguir dialogando con todos, tratando de buscar los procesos que den garantías de cuidado, pero también, y esto para las familias es lo más importante, que ellos sientan confianza para no llegar a sus hijos. Porque la confianza no depende de una decisión del jefe de gobierno de iniciar las clases. Depende de que las familias las van a ir construyendo. Entonces, vamos a seguir dialogando para construir la confianza de las familias, de los docentes, para seguir preparándonos, no solo en términos de la seguridad y del cuidado, que es importante, sino también en términos pedagógicos. Porque este año es un año muy complejo desde lo pedagógico, porque tenemos que recuperar los contenidos que no se aprendieron en el 2020 y sumarle los contenidos del 2021. Entonces, es todo un trabajo que venimos haciendo, no solo en términos de cuidado, sino en términos de aprendizaje, que es para que los chicos van a las escuelas y también prepararnos para trabajar con chicos que vienen con un daño muy grande el año pasado. Que han tenido, según nuestras encuestas que hemos realizado con INECO y con UNICEF, más del 70% han tenido trastornos en el comportamiento, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, problemas para concentrarse. Con esos chicos tenemos que trabajar en las aulas. Entonces, la preparación que estamos haciendo hace meses no es solo de los cuidados y el protocolo, sino también cómo tienen que enseñar los docentes tomando contenidos del año pasado y los de estos. Cómo trabajar grupalmente con chicos que vienen con estos problemas después de tantos meses de entrenamiento. Todas esas preguntas, todos esos temas los venimos trabajando hace meses de forma participativa con todos los actores y vamos a seguir trabajándolos porque es un año de muchos desafíos, es un año que nos interpela a todos para cambiar el lugar y ponernos en posiciones mucho más analíticas, mucho más en su lugar. Pero además, es un año en el que nosotros tomamos la decisión, toda la evidencia que va a ser distinto al 2020, donde la presencialidad tiene que ser la raíz. Como lo fue en todos los países del hemisferio norte que sostuvieron la presencialidad y que fueron teniendo situaciones donde en algunos momentos hubo que cerrar escuelas, pero luego enseguida volvieron. Y acá vamos quizás a pasar por la misma situación. A lo mejor alguna escuela tiene que cerrar o a lo mejor tenemos que ir a un tema más restrictivo. Pero las escuelas tienen que ser lo último que se hicieron. Entonces, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad con aquellos docentes que a pesar de todo esto que estamos contando van a decidir no dar clases, adherirse al paro? Bueno, aquellos que hagan paro como en todas las situaciones de paro en la ciudad se les descuenta el día de trabajo porque ellos tienen derecho a hacer una manifestación, lo regula todas las leyes laborales, pero si no van a trabajar se les descuenta el día. Podrían decidir hacer una manifestación de otra manera. Deciden no darle clase a los estudiantes, bueno, ese día no trabajado se les descuenta, como ha sido siempre en la ciudad. Usted, Ministra, la última parte, ¿lo hacen para calmar la ansiedad de los padres? ¿Por qué hago referencia a esto? El doctor Pedro Kahn dentro del grupo de infectólogos más cercano al gobierno dijo que habló un poco de marketing político o está... Él dice, está bien la presencialidad, pero no tiene que ser una medida para calmar la ansiedad de los padres. Bueno, nosotros trabajamos para la comunidad educativa y para cumplir nuestras responsabilidades. Esa responsabilidad del jefe de gobierno fijar la fecha de comienzo de clases y generar los planes para que eso pueda ser revisar. Y eso lo delega en el Ministerio de Educación. Eso es lo que hemos hecho. Hemos fijado una fecha de presencialidad, de comienzo de clases y hemos hecho un plan para la presencialidad. Tenemos evidencia, evidencia de lo duro que ha sido el año pasado para los chicos y chicas de la ciudad de este proceso. A lo que les contaba de la cuestión social y psicológica se suman los aprendizajes. Se duplicó la cantidad de chicos de primaria que pasaron en pronunciación acompañada. Cuatro de cada diez chicos de secundaria tienen tres materias o más que no pueden acreditar sus conocimientos. Eso en un año normal hubiese sido repitencia de cuatro de cada diez chicos de secundaria. Entonces, nosotros con toda esa evidencia no podemos quedarnos viendo a ver qué va a venir de la pandemia. Nosotros tenemos que hacer un plan, tenemos que tomar decisiones y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos dado pautas claras y lo hemos podido mostrar. El año pasado en la ciudad de Buenos Aires se volvió a la presencialidad para la revinculación. La escuela de verano está funcionando. Hay diecinueve mil chicos que están yendo todos los días a las escuelas, a más de cien escuelas, a tener actividades de recorso de contenidos en las aulas y luego van a los precios tres días por semana a hacer actividades recreativas. Entonces, esto es acción de gobierno, es tomar una decisión política, entender las prioridades y poner planes en marcha. Eso es lo que estamos haciendo. Sobre la base de evidencia, siempre. Todo basado en evidencia. Gracias.